Quiero compartir con ustedes la gran labor que han realizado en esta Comisión de Gobernación durante este periodo ordinario de sesiones que está próxima a concluir. Hemos celebrado un total de nueve reuniones, cuatro ordinarias, cuatro comisiones unidas y una extraordinaria en lo que hemos aprobado un total de 22 dictámenes entre los que destacan el proyecto de decreto por el que se aproba el Estatuto de las Islas Marías, el proyecto de decreto que declara el 5 de septiembre como Día Nacional de la Mujer Indígena, el proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Federal para la Administración y la Generación de Bienes del Sector Público, proyecto de decreto por el que se aproba la Ley Orgánica de la Mujer Indígena Nacional para la Asistencia Pública, el proyecto de decreto por el que se reforma la gestión en diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley General de Instituciones y Servicios Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en materia de delitos electorales, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y Ley Orgánica del Poder Policial de la Federación en materia de violencia política y paridad del género. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con decreto por el que se deroga la reacción tercera del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de memoria histórica. Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se adicionó un numeral 2 al artículo 24 de la Ley General de Partidos Políticos. Dictamen por el que se expide la Ley de Amnistía y opinión respecto al presupuesto de ingresos de la federación para la gestión fiscal 2020. En total, esta comisión durante el periodo que concluye y en su instalación del 10 de octubre de 2018 se han encaminado 123 asuntos que son de trascendencia y de importancia para este país. En la Comisión de Examen Previo, en el grupo de los diputados, somos parte de ella, desahogamos por primera vez el fundamento que comprende los expedientes SEPJP-62-028-2013 y SEPJP-64-020-2019 de posición política. Sin duda, ha sido un periodo ordinario de mucho trabajo y agradezco a todas y a todos sus integrantes el esfuerzo, el trabajo y el compromiso de cada uno de ustedes por cerrar este periodo con los mejores resultados. Muchísimas gracias a todos los diputados de los diferentes grupos parlamentarios por ese compromiso. Muchísimas gracias a todos. Y si no hubiera algún otro tema en asunto general, daríamos por concluida nuestra sesión de la Comisión de Gobernación siendo las 12 horas con 41 minutos y agradecerles todo su tiempo y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que el 2020 ven cayendo de muchos éxitos, prosperidad y sobre todo de mucha salud. Muchísimas gracias a todos.